Así se vivió el tremendo festejo de Lautaro Martínez, el autor del único gol del partido, en la vuelta de la semifinal de Champions ante la Asenmila. La eliminatoria ya estaba 2-0 en el global y Lautaro al minuto 74 sentenciaba la llave marcando este gol tras una gran asistencia de Lukaku, un gol que desató la locura en el Giuseppe Miasa y de toda la afición del Inter de Milán. Con un 3-0 en el global el Inter ha vuelto a una final de Champions después de 13 años y ya espera un rival que saldrá de la llave de City y Real Madrid. Volver a una final de Champions después de tantos años tenía que celebrarse a lo grande y así lo hicieron los jugadores junto a sus familiares y la afición. Lautaro el autor del gol de la vuelta fue elegido como el MVP del partido. El argentino cierra una temporada de ensueño por todo lo que ha alcanzado. Campeón con Argentina en diciembre y 5 meses después clasifica la final de Champions.